Dale punto, loco Y aquí estés mal loco Atiendo, atiendo, atiendo Vamos a salir No quiero botella, no quiero botella Ya, bueno, eso es cabrón, me voy a salir Muy mal, vamos, vamos a hacer Alicante No quiero botella, no quiero botella Dale, 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 dale Dale, 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 dale Un buen teatro, lejos, Luca ¡Gracias!